En 1918 apareció la gripe española. La mayoría de las personas fueron contaminadas con el virus H1N1. Se estima que unos 500 millones de personas fueron infectados y murieron entre 40 y 50 millones durante los dos años que duró la pandemia. Una fuente noticiosa china recibió una información confidencial en Beijing. La idea era rastrear a la primera persona infectada con esta terrible enfermedad. Investigaron en la ciudad de Wuhan, en la China, y se dieron cuenta que una persona de 55 años de edad tenía gripe y luego neumonía. Finalmente falleció. El doctor Shang del Hospital de Medicina de Beijing informó que la enfermedad que habían descubierto era el coronavirus. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia global al coronavirus el 11 de marzo del 2020. Pero el coronavirus no es la única pandemia global que tenemos. En la actualidad tenemos otra pandemia global. Esa se llama pecado. La palabra de Dios en el capítulo 24 de San Mateo. Ahí encontramos el último sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 6 y el versículo 7, el evangelista declaró Y oiréis guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos por los lugares, pero esto solo es el comienzo. Esto solamente es el principio de dolores. Así que el coronavirus no es la única pandemia con la cual luchamos. Luchamos también con el pecado. Ahora se complican las cosas porque tenemos dos pandemias simultáneas. La enfermedad física y la enfermedad espiritual. Apreciados amigos, estamos viviendo en tiempos turbulentos. Estamos viviendo en tiempos convulsionados. El mundo está con temor para no infectarse con el coronavirus. Pero ¿saben una cosa? Es mucho más preocupante estar infectado con el pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Si una persona permanece en el estado de pecado, inevitablemente le espera la muerte. Sin embargo, la palabra de Dios tiene una buena noticia para toda la humanidad. Porque la última parte de Romanos 6.23 dice, Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando todo parecía perdido, cuando el ser humano que se encuentra en un callejón sin salida no veía ninguna escapatoria, entonces el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, informa en el capítulo número 14 y el versículo 6, Vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Se dan cuenta? El profeta está anunciando que aparece el evangelio. Y el evangelio no es una filosofía. El evangelio no es una teoría. El evangelio no es una posición. El evangelio es Jesucristo. El evangelio es Jesús. La solución está en Jesús. Por eso el apóstol dice, Para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. San Lucas, en el capítulo 21 y el versículo 26, declaró, Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Nos esperan tiempos difíciles. La pandemia del COVID-19 es apenas una breve introducción de lo que podría ser más adelante. Sin embargo, el mundo está infectado con coronavirus, Pero también millones de personas están infectadas con el pecado. Por esta razón, la palabra de Dios tiene buena noticia para esta hora. Aún cuando te hayas infectado con el virus del pecado, La palabra de Dios dice que en Jesús encuentras la solución. Jesús dijo, yo soy el camino. Así que en Jesús encontramos la solución. Ahora, debo decirte algo antes de finalizar. La persona que permanece en pecado le espera la muerte. Pero no es la muerte física. Esa va. Es la muerte eterna. Por tal razón, te animo en esta ocasión. Para que si no has entregado tu corazón a Jesús, Puedas hacerlo lo más pronto posible. Y así tengas la esperanza de entrar en el reino de los cielos. ¡Gracias!